Heriberto Ramón Morales, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Ven aquí, terminando de comer. Ah, aprovecho. Saludos a todos por allá, por el Atlas de Guadalajara. El director deportivo. Sí, el director deportivo del Atlas, que estuviste muchos años en Morelia, ahora con el equipo del Atlas. Heriberto, estábamos discutiendo acerca del tema de los uniformes verdes y el famoso... Pues la famosa idea de la marca, que a lo mejor es muy original, pero estamos nosotros pensando si, o comprobando si se registró este uniforme con los famosos 15 días naturales que establece el reglamento de la Liga MX. ¿Fue así, Heriberto? Sí, claro. Nosotros desde que tomamos al equipo sabemos que la jornada, específicamente en la jornada 14, se iba a hacer este movimiento. Había un secreto de confidencialidad, que se tiene que respetar del contrato, pero nosotros sí sabíamos puntualmente que era una idea de la... adquirida por la anterior dirigencia del club, del cual vendió a la empresa que ahora lo tiene, que es Grupo Salinas, y nosotros la respetamos como muchas otras cosas que quedaron preestablecidas a la hora de adquirir el equipo. Ah, ok. O sea, esto fue una negociación que hizo Nike con la directiva anterior, ¿no? Así es. Y sí se registró el uniforme con los 15 días naturales, es decir, lo habrán registrado en diciembre. Desde que nosotros lo tomamos, que fue, me parece, la empresa lo adquirió en diciembre, ya dentro de los compromisos publicitarios que existían, que no nosotros no tuvimos ninguna injerencia, ya estaba preestablecido y prefirmado y contratado, que debía ser de esta manera, que en la jornada 14 se jugaría con un uniforme de esta manera. ¿Y cuáles son los otros dos uniformes que tiene registrado el Atlas? El Atlas tiene registrado el rojinegro y el blanco. Porque también vemos, también tiene uno de rayas horizontales, ¿no? Que usaba el académico, ¿no? El estilo flamengo. Es que ese es un uniforme que está, se puede usar ese y el rojinegro de mitad negro y mitad rojo. Son, básicamente, cualquiera de las dos opera como primer uniforme, cualquiera de los dos diseños por los colores. Básicamente, el modelo es el que cambia, pero en cuanto a colores es básicamente lo mismo. Heriberto, una pregunta. Entonces, ¿fue la propia Liga MX quien aceptó esta confidencialidad de la que hablas para tampoco publicar en la página de internet este uniforme? La verdad es que no tengo conocimiento real, porque, repito, era un compromiso del cual a mí me bajaron la información. Es un área del club en la cual no tengo llegada directa, porque yo no me encargo más que del área deportiva, y a mí solamente tenía la indicación del área, específicamente del área administrativa, jurídica, que bajo dicha se iba a jugar bajo este parámetro. Era un compromiso, repito, donde ya estaba establecido por la directiva anterior y no sé en qué momento lo hicieron ni cómo se dio legalmente, te digo. Sería mentir si se firmó acá o tuvo aval de acá. Simplemente recibí la indicación de la dirigencia que teníamos que jugar este partido con esta fecha, con este uniforme. Heriberto, ¿cuándo supiste tú que ese uniforme era un color verde, digamos? Yo supe hace aproximadamente dos... Desde que yo llegué aquí al cargo, nosotros tenemos planificado más o menos los uniformes para el conteo de playeras y las que tienen que regalar los jugadores a principio de torneo. Más o menos tiene uno más la idea de dónde va a jugar de blanco, dónde va a jugar dependiendo de los equipos con los que juegues. Desde que yo llegué, que fue el 15 de enero, yo ya sabía que en esta fecha, en este día, se iba a jugar con un uniforme especial. No sabía ni la marca ni la forma porque tenía un secreto de confidencialidad y ya nada más sabía que se iba a jugar con un uniforme diferente. Pero ya cuando supiste que era verde, ¿cuándo fue? Yo supe que era verde hace 15 días. Hace 15 días. Oye, y se sabe... A mí, déjame decirte una cosa, porque te abordamos ahí con el tema un poco de súbito. Y nos importa sobre todo claridad, ¿eh? O sea, en lo personal a mí me gustó mucho la idea, me parece una gran idea de la marca. O sea, estamos simplemente viendo el asunto este de lo reglamentario, porque otras veces la liga ha sido muy escrupulosa con ese tema. Pero, ¿sabes ya si ha tenido un impacto en el público, en la afición atlista, esta playera, y cuántas réplicas se piensan vender? No, el impacto que tuvo es que mucha gente se acercó y se acercaba para tratar de adquirirla, pero nosotros solamente teníamos la cantidad exacta de la gente que iba a tener participación en el partido. Y el impacto que tuvo a la gente, a la gente del Atlas, pues a alguna le gustó, como siempre, a alguna otra no. Y no sé, honestamente, si te han contemplado venderlas, y dónde, cómo y cuándo, porque, repito, es un área comercial que directamente yo no opero. Heriberto, pero en la tienda del Atlas, digamos, ahorita existen estas playeras, ¿no? Es que no, 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 de verdad no, no sé si hay un tiraje o no, porque, repito, no, no es algo que me compete directamente, y yo donde estoy en mi oficina no hay tienda del Atlas. Oye, y... No, apenas el lunes. También veíamos a Tomás Boy como muy activo, poniéndose una chamarra verde que decía México. ¿También fue parte de la campaña? Sí, nos otorgaron específicamente una cantidad determinada para el cuerpo técnico y para la directiva de ese tipo de... Solamente con esa chamarra que Tomás se quiso utilizar, pero fue básicamente un detalle para nosotros. Oye, Heriberto, yo sé que estás al tanto, sobre todo, de la parte deportiva, pero bueno, pues eres un vínculo ahí importante con Gustavo Guzmán Sepúlveda y la gente que maneja todo para el fútbol en Televisión Azteca. ¿Hay preocupación en ustedes, están al tanto de la reclamación que ha hecho el Atlante y que para algunos directivos de este equipo es muy importante este recurso para evitar el descenso, reclamando que estuvo mal adquirido el Atlas o no hay seguimiento a este tema de tu parte? No, la verdad es que yo no me opero directamente, es un área jurídica específica del club. Yo estoy operando, te repito, llegué, de hecho, llegué yo a arrancar el torneo una semana después y yo lo único que estoy superando el área deportiva, desconozco dónde va este tema porque es una situación que toca directamente las áreas, el área jurídica del club y no sé si ya se terminó, si hay un seguimiento. Uno, lo que escucho es que lo que públicamente ustedes han mencionado, pero más allá de eso, yo deportivamente era bastante trabajo el que tuvimos que hacer junto con el Corvo Técnico para tratar de acomodar el equipo, dado que llegamos, repito, tarde y nos costó mucho trabajo acomodar el plantel, una seguidilla de cuatro partidos o cinco sin ganar, entonces fue muy complejo y puntualmente no te daría una opinión que no está basada ni fundamental, entonces prefiero no hacerlo, sobre todo públicamente, porque es una responsabilidad mía. Ahora, después de lo que has venido trabajando, que fueron muchos años en Morelia, cuando viene el cambio a Atlas y dices, bueno, armamos un equipo, etcétera, que pues ya está salvado después de lo que pasó esta semana, digamos, patemáticamente no, pero es casi un hecho que se irá al Atlante, ¿qué va a pasar con Morelia? ¿Qué va a pasar con los futbolistas que tú llevaste a Morelia, que son de muy buena categoría y que seguramente cuando venga la venta de Morelia los tendrás para el Atlas? No, yo estoy haciendo la planificación de tres semanas atrás ya de este equipo, pensando en hacerle un equipo importante, tengo que decirles que me he encontrado con una gran afición, una afición sumamente entregada, que a lo único que tenemos es que agradecerle en estos momentos que han sido complicados muchísimo, y yo ya estoy planificando lo que viene, no solamente de Morelia, de muchos equipos, este equipo tiene un potencial muy grande, del cual no tengo duda que quiero aprovechar junto con el entrenador, es un equipo que tiene una necesidad muy grande de conseguir cosas importantes, y repito, no solo de Morelia, sino de todo el mercado nacional, vamos a tratar de conseguir lo mejor para el club, es un hecho que nos hemos quedado corto con la afición que tiene y con lo mucho que nos ha dado, simplemente el sábado pasado la entrada fue magnífica, llenaron la cancha, estuvieron ahí nosotros... Ya está México, México, les gritaban. Sí, vimos un espectáculo malo, no tenemos empacho de conocer que no estuvimos a la altura de la afición, pero en eso estoy, estoy plásticamente planificando para ser un equipo verdaderamente acorde a la afición que tiene el Atlas y a la tradición y la jerarquía que tiene este club. Un abrazo Heriberto, muchas gracias por haber tomado la llamada y aclararnos el tema del uniforme verde. ¡Suscríbete al canal!